Les voy a hablar un poco de la cooperación de Costa Rica desde el punto de vista de la SOTEL y un poco del espectro y MIT en el país como tal. Primero que todo quiero hablar un poco de los organismos competentes para tener un mejor panorama de cómo funciona el espectro en el país, en Costa Rica, estando la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que a manera de resumen, porque aquí ya en varias presentaciones se ha explicado bastante las funciones de la UIT, es el ente internacional que es parte de las Naciones Unidas, define a través de las administraciones el reglamento de las comunicaciones y emite una serie de recomendaciones. Como tal, en Costa Rica, a partir de la ley 89-0, el país se adhiere a la UIT como tal y adhiere un carácter de tratado internacional. Por otro lado está el MESID, que a través del Ministerio de Telecomunicaciones es el excelente vector de las telecomunicaciones. Establecen la planificación del espectro, definen el Plan Nacional de Atribuciones y Frecuencias, el FENAR, asignan el espectro radioeléctrico, lo que son las concesiones que son para un uso comercial y los permisos de uso no comercial. Y la SUTE, la cual represento, es el regulador de las telecomunicaciones, es un ente técnico, el cual emite dictámenes técnicos para las concesiones y los permisos, se encarga de la gestión y el control del espectro, identificación y eliminación de interferencias y también recomendaciones técnicas al MESID para lo que son unificaciones en el Plan Nacional de Atribuciones y Frecuencias. Es importante explicar un poco lo que son las reformas al PNAF y todo el trabajo que lleva como tal. El PNAF y Costa Rica, pues realmente nace de una solicitud del MESID donde pide el criterio técnico para modificar el PNAF. Dentro de la SUTE, la Dirección de Calidad de Espectro realiza un análisis y una propuesta de modificación, la cual es revisada por los miembros del Consejo de la SUTE. Esa se remite y es revisada por el MESID, en la cual realiza un proceso de consulta y posteriormente la elaboración del texto final para publicar la actualización del tema. Es un proceso que puede ser corto, puede ser también tardar muchos meses, dependiendo la banda que se quiera modificar en el PNAF. Esto porque siempre hay intereses de sectores y demás, y son procesos largos, que es el primer proceso antes de una asignación de competencias, la cual debe estar conforme al PNAF y conforme al reglamento de las comunicaciones. Entonces, pues son procesos que debemos tomar en cuenta y ajustar al PNAF para poder llegar a ser una asignación de espectro. Actualmente el viceministerio está trabajando en una reforma integral del PNAF que va a esperar los resultados de la conferencia mundial ahora, este año, finales del año, y posiblemente para el otro año podamos tener una nueva versión de nuestro PNAF. Voy a comentarles ahí brevemente los principales apoyos en lo que son sistemas IMT de Costa Rica. En la última conferencia, en la de 2015, está la banda de 900 que de 902 a 928 se apoyó una modificación a la nota 535A, esto para incluirla para el servicio móvil terrestre. En Costa Rica tenemos la banda de 900 para IMT y era necesario incorporarnos en el ABR a través de esa nota. La banda L, que fue una modificación global para el sistema IMT, en la región 2 incluyó el rango de 452 a 1.492 MHz. La banda C, Costa Rica fue uno de los otros países de la región que se agregó un nota a pie para el segmento de 3.300 a 3.700 para IMT. Ahora más adelante les voy a explicar la importancia para Costa Rica el haberse adherido en este segmento por los bandas que tienen actualmente. De esta forma pues se les va a llegar a aumentar de 1.434 MHz identificados para IMT en Costa Rica. Antes eran 1.015 MHz. Si nos comparamos un poco con las predicciones de intermedio de la IT en lo que respecta a los vegetar 1, vegetar 2, que no incluye como tal estas predicciones de lo que son las IMT 2020, se ve que para un entorno de mercado más alto, estamos hablando de 1.340 MHz que se requirirían para el desarrollo del sistema de IMT. Y de un entorno de mercado más alto, 1.960 MHz. Como tal, entonces pues, realmente Costa Rica podría llegar a identificar el espectro y EMT para cumplir la producción de la UIT como tal. Sin embargo, los procesos de asignación son complicados y poder llegar a cumplir esa cantidad de espectro es un poco complicado. Para comparar un poco, dentro de lo que es el espectro asignado versus el espectro asignado en la región 2, el promedio en la región va aproximadamente de 364 MHz, en Costa Rica es de 430 MHz, siempre muy por debajo de los 1.468 MHz que están destinados en la región para lo que es EMT. Y aún así, viéndose Costa Rica un poco más alto del promedio, puede ser un poco, tal vez, o más bien depende un poco de que realmente sería la utilización que se le va a dar al espectro como tal. Y es algo en lo que hay en el arco Costa Rica, que más adelante les voy a enseñar, que no necesariamente, porque el espectro esté asignado, significa que se esté utilizando. Si comparamos igual el espectro asignado versus las estimaciones de la UIT, estamos hablando de que el promedio en la región anda aproximadamente un 27%, ahí pues de igual forma cosifican un poco por encima, en un 30%, considerando el escenario bajo. sin embargo, todavía falta mucho por hacer para llegar a esas estimaciones que ha hecho la UIT y como tal. Sin embargo, Costa Rica también está realizando un estudio para determinar cuál sería también la cantidad de espectro que requeriría para el EMT como tal, ya trayendo como valor para ir, digamos, las predicciones de la UIT, para poder destinar y saber cuál es la cantidad de espectro, y en qué momento se deben colocar a los operadores. Para explicar un poco, en esa gráfica se pueden ver las bandas de espectro EMT en Costa Rica, está lo que es la banda de 700, esta banda se liberó el 15 de agosto pasado, cuando pagó analógico, sin embargo, esta liberación fue solo en el Valle Central Campana, en el área metropolitana, hay una etapa posterior que tarda aproximadamente un año, se definió para el 14 de agosto del 2020, donde los operadores van a ir apagando poco a poco sus comunicaciones para que en el 2020, pues ya esté completamente liberada la banda y ya se pueda llegar a utilizar esta banda. Sin embargo, esto ya permite iniciar los estudios de preparación, para poder llegar a escenar esta banda en corto plazo. La banda de 850, al igual que de 1800, de 1900, de 1900, de 1900, son las utilizadas hoy para el despliegue de redes de los operadores. Está la banda de 900, que es una banda que en Costa Rica está en 2x20, sin embargo, con un tema de uso de equipos en banda libre, pues el despliegue de redes es complicado, hemos logrado identificar al menos 2x7 MHz que se podrían llegar a utilizar y podrían ser muy importantes para lo que era servicios universales y en zonas muy legales. La banda L, pues es una banda que, como explicaba también ayer, realmente no hemos visto desarrollos todavía en esa banda y siendo Costa Rica un país tan pequeño, pues no tienen que esperar a ver qué va a pasar con esa banda y ver si realmente se va a llegar a utilizar para los sistemas de IMT. La banda de 2300 es una banda que se encuentra en un proceso judicial que ya lleva varios años, está en un proceso ahí de ver si se va a poder recuperar o no por parte del Estado, que esperemos que finalice pronto. Sin embargo, estando en esa situación, es difícil que se pueda llegar a asignar a un operador como tal hasta que finalice todo el proceso judicial. Lo que respecta a la banda de 2600, es una banda que históricamente está asignada a Blitz en su totalidad, es del operador inconveniente de Costa Rica y tiene los 190 MHz de espectro que está en la banda de 2600. Sin embargo, de esos 190 MHz que ellos han reportado, a veces solo utilizan 110 MHz. Y ahí está el tema, digamos, de la importancia de que no solo asignar a un espectro, sino que sea una asignación eficiente donde realmente se utilice y que se llegue a los usuarios el beneficio del desarrollo de tecnologías. Por eso fue la importancia para Costa Rica en buscar dando medios, porque realmente no hay muchas opciones y por eso se buscó el apoyo en la contenencia anterior, en la banda de 3300 a 3400 y 3600 a 3700, las cuales son bandas que están disponibles hoy y se podrían llegar a asignar en el corto plazo. La banda de 3400 a 3600, de igual forma se encuentra asignada, de igual histórica, la cual pues implicaría un proceso de recuperación y de asignación, que es un poco largo y por lo cual no se podría poner a disposición de los operadores. Entonces, pues, eso implica igual el tema de tener asignado aspecto y que realmente no se utiliza de forma eficiente como tal.